¿Cómo venimos a buen ritmo? La primera partida está direccionada a ese público, tenemos un total de aproximadamente unas 2.000 canastas, las cuales serán diseminadas en todo el departamento, o sea, todos los jornales solidarios que se notan en cualquier punto del departamento van a recibir su canasta. Pueden acercarse en esta oportunidad aquí en la ciudad de Aguarembó, en el día de hoy, hasta la hora 18, o en la Dirección General de Desarrollo Social, o como bien mencionabas tú, allí en el anexo de la calle Flores, en la Casa Diosesana, en la cual nosotros tenemos unos cuantos puntos aquí en la dirección, de forma tal que no, de evitar que las personas que se acerquen demoras y que haya ningún tipo de aglomeración, de esa forma creo que queda bastante organizado. Y bueno, también aquellas personas que se encuentren, muchas veces las madres tienen los niños más chiquitos y se les complica acercarse, tienen la oportunidad de acercarse a cualquiera de los centros de barrio. Nosotros, una vez que escriban en los centros de barrio, vamos a estar acercándonos aquí, nosotros mañana a las 9 de la mañana, estaremos en el centro de barrio número 1, a las 15 horas en el 2, y así sucesivamente. Vale decir que en el 3 y en el 4 el día miércoles, el día jueves en el 5 y en el 6, y finalizamos el día viernes en el centro de barrio número 7. Quiere decir que todas aquellas personas que están de este grupo seleccionado, en el cual está direccionada estas canastas, se acercan al centro de barrio, se inscriben, y nosotros previamente, el día anterior, ya nos organizamos para acercar a las canastas, y no tengan que venirse hasta aquí, hasta el centro de la ciudad. Recordemos cómo está compuesta justamente esta canasta, cuántos alimentos tienes, cuáles son. Aproximadamente son unos 10 kilos de alimentos, estamos hablando de fideos, arroz, azúcar, salsa de tomate, poroto, lenteja, aceite, más o menos esos son los implementos, y pulpa de tomate, no sé si la mencioné, pero son los que componen esta canasta de alimentos, leche en polvo y cocua, que es muy importante también para el tema, sobre todo para las criaturas, para los niños. Así que, bueno, yo creo que es una buena ayuda, obviamente que no es la panacea ni la solución a todos los problemas, pero aquellas personas que, bueno, que en su momento tuvieron la voluntad de trabajar, que desearon ingresar a los Jornales Solidarios, bueno, lamentablemente quedaron afuera, bueno, por lo menos en este invierno tienen esta colaboración. ¡Gracias!